Y bueno, es el turno de Rogelio Magaña, quien esta mañana en la Selección México, en la Selección México, ya me quedé con la Selección, ¿verdad? Selección México sobre ruedas nos lleva a recorrer la ruta de sol a sol, en donde decenas de mujeres viajan de Veracruz hasta Acapulco. Vamos a verlo. La Selección México Es muy importante porque hasta hace muy poco tiempo el motociclismo era únicamente para hombres, y no es así. Creo que cada vez somos más las mujeres que nos estamos atreviendo a traer motos chiquitas y grandes y de todos tamaños, pero que queremos rodar muchos kilómetros. Me encanta, me parece que cada vez tendría que haber más mujeres, que se viese que nosotras también manejamos, que salimos, que nos apetece también crear comunidad, e ir con más grupos de gente a manejar por todas partes. Es súper padre que las estén incluyendo y que ellas tengan tanta garra y tanta emoción para hacer un recorrido tan largo, tan pesado realmente. Y pues bueno, demuestra que nosotros no somos tan débiles. La verdad es que es un evento sensacional, es increíble que nos podamos reunir tantas mujeres, con toda esta pasión, con toda esta dedicación al motociclismo. Lo ver a uno y creen que es fácil, no es nada fácil. 6.30 de la mañana, todos los pilotos se dan cita en la Plaza de Armas para la primera foto oficial. La prueba consiste en atravesar el país con los primeros rayos del sol, desde el Golfo Mexicano, y llegar al Océano Pacífico antes del ocaso. Amigos, y así es como iniciamos este Sol a Sol 2019, desde Veracruz. Fue así como iniciábamos el recorrido. Este nos llevaba por los estados de Puebla, Morelos y Guerrero. El susto del viaje, casi nos quedamos sin gasolina. ¡Aleluya! Después de nueve horas, llegamos. El sol y el calor a plomo, pero con la sonrisa de oreja a oreja. Llegamos con toda la pila, con una rodada bastante bastante buena de varias horas. Así que, ¡alvecimos! Y nuestras amigas, todas unas guerreras del asfalto, concluían juntas su primer de Sol a Sol. Llegando más hacia acá, es la parte que más me ha gustado, pero en general, toda la carretera, ver todas las motos juntas, ir encontrándonos en todos los bares, en las estaciones de servicio, en todas partes. Todo lleno de motos. Ha sido increíble. ¡Sol a Sol 2019! ¡Venga, cumplimos! Es así como nos hicimos merecedores de la medalla correspondiente y la foto oficial de quienes completamos el camino. Al final, los kilómetros recorridos fueron 1.635 en un fin de semana. Hasta aquí México sobre ruedas. Para Expreso de la mañana, Rogelio Magaña. Morada en un... Niças de la mañana, rápida. Los county metros producers van a la oración. Son.